¿Qué me dijo? Me dijo, cuando un amigo te roba a tu mujer, la mejor venganza es de cárcel. Borracho, a mí me encantan los cuentos de Borracho, me fascina, es uno de los personajes que más me gusta. Dice que estaba un mamó, vi en un bar así como acá, ¿no? ¿Se puede hacer? ¿Es cuestión de que al baño? El tipo dice, aquella puerta, tenga cuidado porque hay dos escalones. Muchísima edad. Se levanta y arranca y se equivoca de puerta. Abre la puerta del ascensor. Primer piso, yo mierda abajo. Se levanta y dice, mejor me va acá porque si me bajo el otro escalón me hago mierda. Se levanta y 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 se levanta. Cuando beso, su voz grita, su beso no se metí. No puedo controlar, agua bendita. La reina de la noche, la dios Que bien, gracias a Dios, y su familia, que todo bien Y sí, escúchame, discúlpame, pero te noto que estás un poquitito cortado, lento, vos no estabas así No, no, vos te acordás que yo no, no, no me trabajaba para hablar antes Dicí, pero ¿por qué quieres así? Que fue por un susto que tuve ¿Cómo un susto? ¿Vos te acordás que yo, a mí siempre me gustó la caca? ¿Cómo? La cacería Bueno, me fui a un safari al África Y estaba una tarde que estaba al pelo Me fui a caminar un ratito Y iba lo mal tranquilo Y de atrás de un árbol Me aparece un león que me hería como otra vez Y yo cuando veo el león, empiezo a con, a con, a con, a con, a correr Y el león que me, me, me seguía Y yo que, 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 que corrí, que corría Y el león que me, 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 me seguía Y me, 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 me respiraba A, 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 a cátale su puta Y, 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 y claro Y por ahí el león, en, en la mitad del, 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 de la corrida Mientras yo corría Y él me, 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 me seguía Pa, pa, patinó Y me, 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 me zafé Loco, pero que me contás terrible Y, y, que, que te parece Me imagino que te habrás cagado todo encima Y con, 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 que te crees que patinó el león Me hizo acordar una cosa que le voy a contar después Porque ahora me quedé en el lado de los borrachos Para eso era un, un pueblo Y en las vías del tren, del pueblo, de cerca de la estación y que se yo Había dos borrachos, pero muy mamás Y uno de los dos Tenía los pantalones bajos Y el otro le estaba metiendo un dedo en la cola ¡Epa! ¡Muy bien! Y el momento llega Llega el policía del pueblo Y dice, oiga, ¿qué hace? Y dice, no, porque Se tiene que ir a, se tiene que ir a la casa y Sabe que está muy, muy mamado Y entonces tiene que vomitar Y si vomita se pone mejor No va a pedirle a una mujer lo que haga malo Y así lo hace vomitar Y es como, así metiéndole un dedo No, el febe que ahora se lo saca y se lo pongo en la boca No era un trabajo en ningún lado, tío Es que no mueve, ¿no? Entonces el tipo Entra en una, en una casa Y dice, ¿qué? ¿Voy a ver? Yo sé que, este, aquí Dejo por la... Por, por, por la mesa Que tiene experiencia como vendedor Sí, bendito a las joyas a la abuela Yo, es joven, entra en la iglesia Y se manda derecho al confesionario Y dice, se rodilla y dice, padre Y dice, vengo a confesarles Me volteé a la mujer del farmacéutico Dice, a la hija y a la mujer del carpintero Este, le afané el auto a mi viejo No sabía dónde mi hermano estaba Y se lo estaba girando en el auto Con la hija del médico Y le dejé la vuelta Y dice, aparte le robé a mi abuela la jubilación ¡Ay! Este, pero vos sos un hijo de puta Vos, te voy a recagar a otro padre Dice, pero padre La semana pasada Le confesé lo mismo Y no me contestó así Pero yo soy el carpintero Que está arreglando el confesionario Hijo de puta Fernando, ¿en qué te parece un cocinero a un nadador? ¿En qué te parece nuestra idea? En que los dos pasan los huevos por agua ¿Por qué no nos cuenta alguna de sus aventuras de casa? No, pero ¿para qué vamos a aburrir a la gente? No, no se aburren, al contrario Son muy entretenidas Y todos, sí, por favor, general, cuente a Dios Bueno, recuerdo una vez Que estábamos en África En una cafetería Y me pasó una cosa bastante horrible, ¿no? Que con fuerza se solucionó Pero en fin Fue bastante complicado Salíamos Porque sabíamos que había un león macho De un clan de leones que andaba por ahí Que merodeaba Y además Era lo que se llama un león comedor de hombre Ustedes saben que cuando los leones se ceban con carne humana son peligrosos Sí, conozco, vale Bueno, yo tenía Yo tenía Es desagradable todo Es un problema de desagradable, es un problema de obsesión Bueno, este, y esto es el general Este es el re convenio Seguía Seguía contando Diciendo, tengo un rifle estupendo Por cierto, y salí ¿Cómo estás? Y en cierto momento Me separé un poco De lo que estarían conmigo Y de pronto lo veo Al león en una abra Le apunté Muy cuidadosamente Y tiré Y vos sabés que me trabó Y se trabó Y fue clic Pero el clic El león estaba Perfil así Inmediatamente Esas piedras tienen Unos sentidos Imaginadís Inmediatamente miró Y me dio Y yo Salí disparando Como es lógico Y el león Empezó a seguir Ustedes saben que los leones Tienen una curiosidad en general Hay piedras que cazan al acecho Pero los leones No, los leones En el momento de saltar Rugen Claro Está muy cerca mío Se agazapó Y no murió ¡Ah! Me cagué Y corre un frío espantoso Porque no era el idioma Que se usaba en esta casa Y entonces Para romper este hielo La señora La primera de casa Que estaba al lado de él Dice Bueno, general Lo comprendemos Es perfectamente lógico En una situación así Dice No, no, no Me cagué ahora Cuando dice ¡Ah! ¿No? Estaba un señor En la barra Ahí sentadito Acá póngame que de barra Ah, perdón el hombro Viene cambiando de cienero Y le dice Disculpeme señor ¿Me puede señor Desalbaño? Entonces el tipo Le dice Del otro lado Disculpeme señor ¿Me puede señor Desalbaño? Disculpeme Esto se desarrolla En un colegio De monjas ¿No? Está la madre De la hermana Dando clases Y le pregunta A una de sus alumnas De tercer año EGB Este ¿Quién fue el primer hombre Susanita? Y la pide Y duda ¿Viste? Duda Y una compañera De atrás Dice Decía Adán ¿Vos duda? Decía Adán Adán ¿Correcto? Es la respuesta Correcta Pero dudaste mucho Quisiera saber ¿Quién se la sopló? De eso estoy segura Que fue Eva ¿Ahúfrago ahí? Se se pega Y de repente Debe aparecer Una rubia Impresionante Y la saca Va nadando Y la saca Y la rubia Lo miraba Y él la miraba La rubia Lo podía creer Un busto Una cosa Toda maravillosa Entonces La lleva Para el cojo A la tira A la de unos pajonales Y ella le dice Pedime lo que quieras Te salvaste Pensé que moría Pero pedime lo que quieras Sí, como no Y ahí nomás Panqueque de selva ¿Viste? Que se yo Y queda Y el tipo también Queda encantado Encantado estaba Pero viste Así Entonces dice ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Sí, muy bien Dice Pedime lo que quiero otra vez ¿Cómo? Dice Pero cachito Entonces viene y trae una baliza Viste Dice Toma Ponete esto ¿Qué es esto? Dice ¿En trase? Sí, sí Ponételo Por favor Por favor Ponételo Raro Como encendido Así Se pone Viste El traje Todo Le hace Fuerza esa corbata Y se pone la corbata Dice Por favor Recógete todo el pelo Ahora Ay, pero cómo sos Qué raro Se recoge todo el pelo Y le da un sombrerito Y se lo pone Viste Sombrero eso de hombre Bien con alanca Así Viste Y se hace Dice Por favor Una cosa más Y quema un corcho Viste Con las cosas Para prender uno Y se hace Y se dice Pintate el bigote Ay, pero vos sos terrible Camisito ¿Viste? Y le pinta el bigotito Y la barbita Así como este Y así Todo así Y dice Ya está Y ahora Está bien Se le pone así Le da la vuelta Todo así Para acá No sabés A mí la conociste Estaba oligando La reina de la noche La diosa del buclu Yo no podría ser madre Ahí va Lo del uroló Y entra Buenas tardes Sabes Que le pasa Y dice Este Tengo un problema Realmente Hace tiempo Tendría que haber venido Pero no En fin Mi mujer Finalmente Me obligó a venir ¿Qué le pasa? Si yo tengo un problema Testicular ¿Qué problema tienes? Bueno, tengo un Un testículo Muchísimo más grande Que el otro Bueno, muéstrame No, no Perdóneme, doctor Quédese con la explicación Nomás Porque él se va a reír No, no ¿Cómo le va a reír? Óyame, es mi trabajo No, pero mire Que yo me pongo muy mal Soy muy tímido Usted verá Y siempre Cuando se ríen Me pongo más Pero sí Que me paba A ver Cualquier tipo de cosa Muéstrame Bueno, pero Prométame que no se va a reír No, no me voy a reír Saca una cosa Así ¿Qué pabalda? Si se vio como se rió Ahora no le muestro al grande ¿Sabes cuándo un alumno en gallego? ¿Cómo se sabe? Es para el acento, ¿verdad? No, no Porque es el único Que cuando la maestra Borra todo el pizarrón Él borra todo el cuaderno La chica parada en la esquina Esa chica que fuman y se ríen Es una chica de mala vida Es mala para algunos Es espectacular Para la esquina Vino de estos policías Que son moralistas Que tratan de llevar a la gente Por el buen camino Le dice Querida mía A estas horas de la noche ¿Ves? ¿Te pusiste a pensar alguna vez? ¿Qué pensaría tu madre? ¿Qué haría tu madre? Si te ve aquí para la esquina Y se arma un quilombo bárbaro Porque esa es la palabra bella ¿Cuáles son las medidas De un hombre perfecto? ¿Cuáles? 80 3 80 80 años 3 infartos Y 80 millones en el banco Toma, esto es para vos Pero me muero Y te voy a decir un peroco Ayer pasé por tu casa Y me dijeron Te adoro Pensé que me lo decías vos Pero eres el boludo del loro Te dice en inglés No, opa, no No, no, no No, no dije nada Yo te amo Te dice en italiano Pero lo mucho que te quiero Te lo digo en castellano Y quiero hacer pensamiento Para estar dentro de ti Y así saber el momento En que estás pensando en mí Y quiero hacer pensamiento Y quiero hacer pensamiento De tu delicado pie A mirar desde abasito Lo que tu zapatito ve Chicas ¿En qué se parece La milanesa de soja A un vibrador? En que los dos Reemplazan la carne Hoy es tu cumpleaños ¿Qué te gustaría que te regales? ¿Un zapado de visón nuevo? No Bueno ¿Un reloj De oro y brillante? No Bueno, ¿qué querés? ¿Que cambie la casa en el country? No No Bueno, ¿pero qué querés? Quiero el divorcio Bueno, no pensaba gastar tanto Justamente que le hacían homenaje a la mujer Sí Ella fue el trabajo de mucho tiempo Y estaba en un bar Pedaba los costos Que le encantaba Pedar Entonces dice Llega el otro Y dice Ay, no te puedo creer Que el niño se dice Sí, vos querés Chao También por su Y dice Ay, José María Dice Perdóname María José ¿Y por qué hoy? Tanto lío Dice No, me operé Ay, no me digas que te operaste No ¿De verdad? Dice Ay, yo quisiera, quisiera Dice Sufiste mucho Sí Está rica Dice ¿Por qué? ¿Cómo te lo cortaron? Dice No, eso no es nada Que cuando te abrieron la parte No, eso no es nada ¿Por qué te dolió? Que cuando me fijaron el cerebro ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Internacional Para Poder Bien 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 Le voy a contar uno muy lindo De una señorita secretaria hermosa Una sonrisa La boca llena de dientes ¿Vin? Tiene los preciosos dos párpados Que iban y venía permanentemente Llega un señor Dos ojeras Dos ojeras En plenarias No Llega un señor Le dice Buenas tardes Buenas tardes señor ¿Cómo está usted? Dice Muy bien, gracias Pero el señor Mora está Dice No El señor no ha llegado todavía Y se va a demorar Bueno, gracias Se vuelve y dice Disculpe La demora Es larga Dice No, es más bien gordita Venía un minón Un minón Una cosa infernal Mirando vidriera Y para en una joyería Un anillo brillante Y esmeralda Y un tipo se le acerca así Y la mira de atrás Y le dice Mami Si me das esa colita Te regalo el anillo brillante Pero salga de acá Insolente Maleducado Sigue caminando la mina El tipo lo sigue Para una En una peletería Y se le acerca Y dice Mami Me da la colita Un anillo brillante Y un miral Y ese tampado De zorro Pelar De ver Por favor Retírese Insolente Sigue caminando la mina Y después una concesionaria Un Lamborghini Miura Ahí Es espectacular El tipo se acerca Y dice Mi amor Una gran colita De regalo De anillo brillante Y miralda El tapado De ese El zorro del ártico Y la Lamborghini Miura Bueno, vamos Ay, lo culo que me pierdo Por no tener un baño Estaba bañándole Que estoy oído tú, ¿no? Estaba cantando Más maleta Me parece que Me estaba bañando Fuera el ritmo Ahí está Estábamos en un distinto club O de esa lucha Vamos a ver Estaba bañando el tipo Y por ahí mira al costado Hace así ¿Viste cuando miró Que el frenero que te miren Que está mirando? Raro Como encendido Ajá Mira, cosa rara Decía el tipo Se seguía bañando Y le mandaba el No pudo más con la intriga Dice Flaco Disculpame que te hago una pregunta Sí Dice ¿Pero a vos te falta el pito? No, una pierna Ustedes saben En qué se parece una mujer a un globo alastátrico ¿En qué? En que el globo alastátrico Tiende a subir Y la mujer Doña Celara Dice Tenemos una sola con cinco camas Dice el conserje Y se le viene a la habitación Con cinco camas Y se manda a la habitación ¿Qué hora era en estos momentos? Un cuarto para las cinco ¿Cuántos muchachos? ¿Cuántos muchachos llegan al hotel? Permítame que me metan Perdóneme Perdóneme Claro Llegan cinco muchachos al hotel Dice el señor Cinco clavadas Primero, primero, antes nada Vamos a dedicarle Estas flores que le hemos dado a las chicas Para cada una de nuestras mujeres ¿No es cierto? Y para cada una de las mujeres Que nos están viendo Y que viven en este país hermoso Porque por eso Muchas veces Unimos a hacer las cosas ¿No es cierto? Bueno Ahora ya Muy verde Muy verde Así que los chicos a la cama Todos los que Las mujeres públicas Como dice Púdicas Púdicas Bueno ¿Sí? Púdicas No apuente El sordo también Entonces Muy verde Pero contra verde Bueno El increíble hall ¿Sí? Todo verde Claro Una bola De la increíble julka Todo verde Hasta ahora todo verde Bueno Entonces le invito a pasar una noche El barro verde Un pelo Que te la manda El barro verde Va pidiendo Bueno Todo verde hasta ahora Entonces Enseñada Y pasemos por la Por la plaza verde Y va pasando por la plaza verde Y se encuentra Con la chapa verde ¿Sí? ¿Entendés? Y entonces Esperame un poco Verdecita Le dice él a ella ¿No? Y dice Voy a cruzar Para la avenida verde A comprar un preservativo verde Y va A un kiosco Que se llamaba Verde verde Y le dice Pedazo de preservativo verde Y lo tinte Porque se llamaba Juan verde Y le viene un preservativo verde Entonces agarra El increíble sal El preservativo verde Cruza la calle verde Lo atropeza Un auto verde Y lo tira La mierda Arriba Y lo falta verde Y ahí llega un tipo verde Llamó a la ambulancia Falló a la Cruz Roja Y cagó el cuento De las zapatas Conversando ¿No? Dice Mi hija se casó Con un piloto italiano Y la suya Se la dio Con un vestido de seda Un sordomido Y le dice a otro El director Estaba fascinado Con la actriz Estaba recontra fuerte Y la empezó a seducir ¿Cómo se va? ¿Qué es esa baboseada Que hacemos los jóvenes? Que hace usted En todo caso Este Que hacemos las hombres Un día le dirá ¿Me voy a levantar de acá? No, no, no No, no, no No, por favor Que no corra sangre Y entonces Bueno, se confirman La seduce Que eso que el otro Y de repente Empieza a desnudarla Y que le va sacando La ropa Que eso que el otro Y para la Para otra Y de repente Cuando le saca Ve Que es un cuerpo Medio adolescente Y dice Viste Esos grandes edificios Estaba así Entonces dice Caramba Dice ¿Cuántas vidas tenés? Dice Trece Trece Y se dice El tipo Sale racando Y la mina dice Otro supersticioso ¿Qué lo parió? Estaba en el teatro ¿No? En una escena Tenía una sola escena El tipo que estaba vestido De detective Se producía en la escena Un homicidio Y él tenía que entrar Y decía ¿Qué ha pasado acá? Ajá Y usted estaba Ahora me toca a mí No, no Esperá un poquito Todavía no te toca En Regiservo y del teatro Se no te toca Sigue la escena Ahora me toca a mí No, a vos no Esperá un poco Yo te voy a avisar Cuando pase Cuando tenga que entrar Te aviso Te voy a decir Preparate y entra Sigue Ahora me toca a mí No, para Un poco Verá Y en un momento Ahora te toca Y lo empuja A veces ¿Qué ha pasado aquí? Mira mujer Si usted ha llegado muy tarde ¿Qué crees Ese boludo No me dejaba entrar? Permiso Bien Dice ¿Venga con catarro? No precisamente acá Pero no te hagas problema Mi vida No te hagas problema Dice ¿Va a venir? Te presento a papá y a mamá Dice Te presento a papá Mucho gusto Encantado Mamá ¿Qué tal señora? Mucho gusto Encantadísimo de conocerla ¿Qué tal vos mi amor? Muy bien señora Muy ansioso de conocerlos Dice ¿Nos esperamos un segundito? ¿Cómo sabré si está la comida? Bueno ¿Cómo no? Y el vago estaba Le empezó a tocar agua Le golpeaba Le golpeaba en la puerta Y el negro empezaba así ¿Qué pasa mi vida? Nada mi amor No Estoy muy contento De estar acá Y con vos Y le daba Y ahí Mi amor ¿Qué pasa? Y por ahí Se la vuelve Y el vago Es mi vida Y dice Esperá que me reciben la comida Si comemos Bueno mi amor No hay ningún problema Yo te espero Cuando se va la piba Empezó el mes Negar 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 ¡Negar! 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 Y no preguntó Si estaba del baño Por vergüenza ¿Viste? Y ahí dijo ¿Cómo? ¿Cómo? Que tapaba acá Porque no se podía tapar El otro Y por ahí De uno de estos hermosos Floreros Estas antigüedades Hermotísimas Sacó La espiga del trigo Que había ahí Los plumeros Sacó y Mandó de nuevo ahí Y se Como si nada Sabía cómo salió Se tiró de la vergüenza Se fue Se fue de la casa No volvió nunca más Los seis meses El pibe recibe una carta De la novia Y le dice Mi amor Te perdonamos No nos enojamos Pero por favor Escribí o llamá Y decírnos ¿Dónde cagaste? Porque no aguantamos Más la balada Como corresponde No soy yo En el programa De rumores Mi cosa fue Entonces este Todo en la cama Ambos dos Ayúdolos En la escena Panqueque Panqueque La película se llama El panqueque sagrado Y entonces Él dice ¿Qué bien habla inglés? En una serie Y ella dice Yes Yes Charlie ¿No? Y entonces El El Y vemos El Entonces Y corten Viste que en Chile Cortan treinta veces Entonces Que eran los dos Que es un momento Muy tenso En la cama Los dos desnudos Y ella le dice Perdona Me asaltó una idea Tan terrible Porque salió En todas las revistas Dijeron En los programas De televisión Que tenías pulgas Ah ¿Qué momento? Y él Y él dice Ya no No tengo más pulgas Muy bien ¿Entendiste? Está bien Que no quería saber Nada más No tengo más Dijeron Vamos Vamos Retomamos Y otra vez la escena Y se ve Y termina Corten Quedó muy bien Quedó muy bien Que si no Perdona Que te pregunté Lo de las pulgas Dijeron Pero Dijeron Tengo salido en todos lados Dijeron No tengo más pulgas Dijeron Perdona ¿Cuál Mataste? Dijeron No, no No las maté yo ¿Ya no? Dijeron No, se la comieron Las ladillas Es un tipo muy borracho ¿Viste? Y agarra también Esa gana ¿Viste? Terrible Mamá Esa No, no, no Esa Ay, me cago Esa Ay, por Dios Y se agarra Y se agarra Y se agarra de un arbolito Se baja los lienzos Y dice ¡Pla, plá, plá, plá! Y termina así Se levanta los pantalones Mira y no había nada Y se agarra de un untalones Y se agarra, fú, te estoy hueco Este vacío Sí, mi amor Y se agarra Está el caso, es milagroso Ose Que viste y se va Dice Y se toda la noche preocupado De lo que le había pasado La otra mañana vuelve Viste Y toca el timbre ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No, yo me voy a mover y sinceramente, anoche me pasó algo milagroso. ¿Y por qué algo milagroso? No, no sé, no sé si era lo que comí, lo que tomé, que todavía me dura. Pero en un momento tuve una necesidad perdida de hacer una fisiología crack, ¿no? Y entonces fui ahí al parque ese hermoso que tiene esta casa y hice lo que tenía que hacer y cuando me di vuelta no había nada, si esta casa es milagrosa. Y el tipo dice, vieja, no busques más, que hasta es que cagó la tortuga. ¿A quién es el balleno? Los dos nadando en la mar. Y van los dos, ¿no? Y él le dice a ella, qué increíble, media humanidad luchando para que nosotros no nos extinguamos. Media humanidad peleando y luchando contra la casa indiscriminada de nosotros para que no se arruine el ecosistema. La gente de Greenpeace arriesga su vida contra los barcos piratas que nos asesinan y nos depredan. Y ahora me vení con el tenedor de cabeza. Dejame romper la pelota. El bigotito es muy bien vestido, va un prostrículo. No es cierto, cómica. Se ve bueno con un parque y todo. Y entonces el tipo toca el tibre. Se anda a puerta. Pasa y ni bien pasa a que hay un carter así enorme. Y si, cuidado con lo degenerado. Qué estupidez que ahí entra. Dice, anda caminando y hay otro cartel. Dice, cuidado con lo degenerado. Dice, qué perro, ¿no? Y hay otro cartelito un poco más chiquito. Dice, cuidado con lo degenerado. Esto ya me está oliendo mal. Y sigue. Y finalmente, viene un cartelito así chiquitito que se agacha. Dice, cuidado con lo degenerado. Pero ya está. Si tu hijo está mal, le está un sal divino. Eso no me diga. Es así, es para la ciudad de ingenieros. Está a vivir en Estados Unidos. Trabaja en la NASA. Gana 20 mil dólares por mes. Si soy el tuyo, no, es un niño homosexual gay. Dice, ay, qué mal. Dice, no, divino. Dice, ¿por qué? Dice, pues, si estás a vivir en Estados Unidos. Y formó pareja con un ingeniero que trabaja en la NASA y gana 20 mil dólares por mes. Médicos de un gran nivel. Y venía hermoso caminando, venía medio así hermoso, ¿no? Venía de ahí. Venía de ahí en negro, ¿no? Caminando medio así. Y uno le dice al otro, mandale abajo, mandale abajo, mandale abajo. De ahí. Venía de ahí el tipo, ¿no? Medio así. Entonces, uno de ellos dice, ese señor tiene problemas en la segunda vértebra cervical. Por eso, ¿qué le vas a decir? Dice, no. Dice, no, no es así. Y yo te voy a demostrar, ese señor tiene hemorroides. Dice, no, no puede ser. Mozo, señor, tiene hemorroides. Dice, no, solamente lo que te dura en la carta. Carpob-Casparov. Dice, estaba mirando la partida, iba a mover Carpob y acá sigo ya. Lo mira y se le pone a pensar de nuevo. Va a mover y el gallego es. Se da cuenta y dice, ¿por qué no? Dice, no, jamás en mi vida voy a entender este deporte. Pues bien, entonces le mandan. Le mandan a una mina, dice. Espectacular, dice, la tipa entra. Dice, ¿qué haces? Y el tipo dice, insecto, dice. Empieza el partido, avanzan los animales, gol de rinoceronte. Sacan de medio de la cancha, roban la pelota a la jirafa. Se la tira a la punta, al puma, ¿viste? El puma tira centro, el elefante un achirequetazo, ¡pah! Golazo. Termina, perdón de tiempo, 8 a 0. ¡Pah! Empieza el segundo tiempo, hay un cambio en el equipo de insecto. Entra el cien pie de número 9. Arranca el segundo tiempo, gol del cien pie, gol del cien pie, gol del cien pie. Termina el partido, 29 a 8. 29 goles del cien pie. Entonces cuando termina el partido, le hacen el reportaje. Y dice, ¿por qué no entró de entrada? Ese, estuve media hora atándome los botines. Señor, lo atiende San Pedro, le dice, no hombre, por favor, su ocupación, dice, referi de fútbol. Ah, referi de fútbol, muy bien. Bueno, este, cuénteme cosas. Dice, no, este, dígame por qué cree que puede entrar al cien. Dice, bueno, porque realmente mi vida ha sido muy correcta, siempre. Este, les voy a contar una anécdota última. Estaba dirigiendo un partido entre Boca y Riva. Boca, con un empate, alcanzaba el campeonato. Iba cero a cero y faltaban tres minutos para terminar el partido. Y tres minutos antes de terminar el partido, hubo un trabaro, por favor, arriba, dentro del área. Y, bueno, pobre penal. Faltaban tres minutos para terminar el partido, sí. Con eso Boca perdía el campeonato. Dice, muy bien, muy bien comiado de su parte. ¿Y cuándo sucedió? Dice, ahora tres o cuatro minutos. ¿Sabe cómo le dicen a Newb, el de Rosario? No. Le dicen, hielo grande. ¿Por qué? Dice, pues son muy fríos y no entran en ninguna copa. Pero eso fue en todo el partido. Bueno, fue de... Bueno, vos, México. ¿Por qué? Porque la X se pronuncia J. ¿Ah, sí? Sí. Y no lo estoy sodiendo, ¿eh? Bueno, este... Yo fui a la X se agarrar y le dije, Thailander. ¿Por qué? Porque tenés que ser inmortal para verlo campeón. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que le regalara los podos. Y... Había... Iba una que se llamaba Marga. ¿Eh? Marga. Margarita. No es por amarga. ¿Eh, Margarita? La Margarita, una muy buena, muy buena foto. Y pues, con toda la confianza, se sienta así, le mandaba el pie para allá. Perdón, tengo una pregunta. Marga, ¿era el nombre o era el apodo? No, era Marga, el diminutivo de Margarita. No, como dijiste que era el apodo, no sé qué. No, no, podóloga. Después le explico, después yo tengo toda la instrucción acá. ¿Entendí? Entonces, estaba el nombre leyendo así, un informe que tenía de la empresa, y Marga estaba ahí con el alicate. Después, el tipo de... ¡Ay, la cosa! ¡Ay, discúlpeme! No, no, no es nada. Le había mordido, viste. ¿A quién no le mordieron con el alicate alguna vez el dedito, no? Entonces, por ahí sigue... ¡Ay, la rec... ¡Mórgala! Discúlpeme. No, no, gracias a Dios, dice el tipo. Gracias. La mujer, gracias a Dios. Qué buen hombre, ¿no? Al rato, hasta el metatarso le cortó. Discúlpeme, yo no me importa. Gracias a Dios, viste el tipo. Gracias a Dios. Discúlpeme. Dice, pero ¿por qué cada vez que yo lo corto, me dice gracias a Dios? Dice, no, que gracias a Dios que la otra tierra la perdí en la guerra. Y un tipo lo para, Fidel. Y todos los guardias, cuando lo paró, dijeron, vamos a matarlo. Y Fidel dice, no, espera, espera, chicos. Mucha gente, mucha gente. Desde el pueblo de Cuba. Sí. Mírenlo a Fidel. Si no parece Cristo, mírenlo. Y todo el pueblo, mírenlo. Sí. Sí. Fidel dice, déjenlo, déjenlo, déjenlo. Mira, si no hay buen mozo como Cristo. Dice, sí. ¿Qué es como Cristo? ¿Por qué no lo crucificamos, mi hijo de puta? Acabó la risa. Capitán, capitán, nos estamos hundiendo, dice. Pero no es imbécil. ¡Cállese! ¿Lo ve que esto es un submarino? Sí. 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 Este ponero al chico era tan boludo que le regalaron un triciclo y le tuvimos que poner las roditas para el equilibrio. La gallega le dice al gallego, estaban los dos en la habitación oscura, y la gallega le dice, Manolo, dice, Manolo, dice, mujer, me abrumas. Dice, ya lo sé, mujer. Dice, no, no, si me abrumas de pierna. La grillera, ¿no? Tiene gente un tumulto y se acerca y dice, joven, joven, ¿qué ha pasado? Y dice, nada, una riña, una niña, ¿qué le ha pasado a la niña? Dice, no, no, una riña, una disputa. Ah, entonces no era tan niña. Entonces entra y dice, padre, ¿está ahí? Dice, ¿se dijo? ¡Está ahí! Padre, no, le quiero decir. ¡Está ahí! ¿Está ahí? ¿Sabes qué le quiero decir? Dice, que tengo... Yo, eh, tengo un poco de culpa, padre. Dice, bueno, hijo, cuenta, cuenta todo. Dice, no, porque yo prácticamente me pistoleía todo el barrio. Bueno, hijo, entro a usar algo. No es para tanto, dice yo. Cuando era joven también, como dices tú, me pistoleía todo el barrio. Dice, sí, claro, me pistoleía todo el barrio. Dice, mire, haz una cosa, hijo. Dice, anda diciendo a quienes te pistoleaste que yo te golpeo acá, y vas a ver cuánta gente tenemos en común. Dice, bueno, a Josefa. Dice a Laura. Dice a Mirta. A Beatriz. A la hija del carnicero. Y a la hija del zafatero. Mi madre. No perdonaba a nadie. Estaba con sus problemas mentales bastante graves, internados, dentro de un loquero. Y él se quería escapar. Él se quería, estaba todo el día, y que se quería ir, ¿no? Me quiero, me quiero ir. Me quiero ir, me quiero escapar. Me quiero escapar. Ay, las caras. Claro, claro. El tipo gana, logra ganar la calle, logra ganar la calle, entonces sale a la vereda, y empieza así. Así, mira, el cordón de la vereda, se para, se para así en el cordón de la vereda, y hace... Nada tenía, no tenía nada. Estaba hasta la capa el vago. Nada. Y salían los otros locos de la ventana, le decían... La moto no de anda, la moto no de anda. Pará, pará. Este se pone loco y hace... La moto no de anda, la moto no de anda. Que bien le salen los locos todos. Claro. Este se pone más loco todavía... La moto y se vuelve... La moto no, la moto no, le da... Estaba de la cabeza, negro. Y por ahí se ha ido, agarra un ladrillo, que estaba en la vereda, se lo pone acá, así, ¿no? Por el ladrillo acá, apuntando al balcón donde salían los locos, y hace... Y salen todos locos de su forma y dicen... La radio tampoco. La radio no de anda. Bueno, todo. Dice que se van en un picnic, viste, en un colectivo, los vagos de un barrio, viste, al medio del campo, ¿no? y la llevan a Martita Martita era chiquita entonces la llevan al camping a Martita, en medio del campo todo un día de joda el camping a las 7 de la tarde van a pegar la vuelta entran a su vida al colectivo y uno dice ¿pasa Martita? ¿no la cuidaron a Martita? ¿qué chiquito? ¿ustedes son unos irresponsables de mierda? ¿dónde está Martita? Martita y entran a buscarla todas por todo el campo entran a caminar a caminar y la encuentran a Martita abajo de una vaca acostada y te agarran la teta de la vaca ¿dónde está Martita? Martita dice vamos que se va al colectivo vayan ustedes alguno de estos muchachos me llevan ¿no? uno de ellos era muy intelectual yo tenía que la fila y tenía que irme de todo ¿verdad? se le cae la pelota dentro de una casa era la fiesta un barrio así y dice andá vos Julito dice no, pero ¿por qué me mandan a mí? era cabrero Julito pero andá vos que vos está muy a fenómeno si no vamos a decir no lo van a matar y dice no, bueno tanto la gente que finalmente va a ser la señora dice la señora no sabe cómo me perturba tener que molestarla por un hecho tan baladí pero realmente se nos ha caído el escérico dentro de su jardín y la señora y la señora dice para un gachito no, para un gachito esto lo tiene yo, mi marido para, para me lo vas a decir y me vuelve dijo vení, vení mira cómo habla esa tía mira cómo yo aquí me devuelve no, le estaba diciendo a su señora que lamentablemente estábamos jugando un emocionante partido de fútbol y se nos cayó la pelota dentro de su jardín y me molesta mucho tener que perturbar su fiesta por una circunstancia que no, para un gachito oye ¿a qué te parece eso regenerado que tenemos por ahí? ¿pueden que escuchar? mira vos si no hay mentiros Ese, venga para acá el jurito ya estaba dice, hacía el favor decirle de vuelta pero les estaba diciendo a sus progenitores que lamento realmente de todo corazón tener que molestarlos por una circunstancia tan niña pero se nos cayó la pelota cada vez y dice no, esto lo tienen que escuchar abuelo y lo trae papá venga papá venga mire cómo habla ese tío decirle decirle que querés que a ver si no lo vuelven la pelota y lo dejan de joder ¿sabes? 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 sí, sí, sí eso se lo conoce de memoria pero agradezco ah, escuchame que si tenía googleo pero una pibita en la mesita en el cajón tiene una pomada para que un problema que tenga es agarrar la pomadita dice una cosa de loco entonces el tipo llega dice así porque los hombres que tenemos temor a veces ¿no? de que pase naranja sí, pues dice así está en lo mejor dice mamita así manotea el cajón dice saca la pomadita dice una cosa de loco la mató a la flaca dos, tres y dice qué barco y yo le he dicho mira para abajo y estaba para salir el barco dice qué pomada de loco y te agarra la mano así saca el fracito y te lo mira y decía pomada para caso te lo endurece te lo seca te lo cubre y te cae solo los paisanos los paisanos no tienen unos aires de la isla luna en general coyen y saben cuando vienen a caballar yo creo que hay un auto por un camino de tierra ve un paisano prena porque hay un paisano que está así ceguindo con el agresante cielo traen el auto y se acerca y dice qué maravilla y usted puede oye un torino blanco modelo 65 patente XYZ 362 pero cómo puede saber con tanto detalle el auto que viene dice no viene me acaba de pasar por arriba por arriba un gaucho le dice al hijo mi hijo alcánzame el dulce patata no mi hijo el de membrillo y se ha puesto colorada y se ha puesto colorada de celos de celos arrebatada al compararse contigo no y se kidna Libya la iglesia ya la iglesia había construido una iglesia espectacular pero el cura estaba chocho con la iglesia que la habían construido y se inauguraba la iglesia al otro fin de semana y en el pueblo había un tipo que era un excelente pintor viendo un tipo que pintaba cuadros pero con un realismo impresionante viendo pero el tipo tenía un problema chupap como ladrillo segunda, se tomaba todo entonces el cura le dice por favor, tratándolo de sacar de la bebida, dice te voy a pedir un favor Jorge, dice trata esta semana de no tomar y yo te pido por favor que vos me pintes la última cena un fresco de la última cena en la capilla en la iglesia lo que no quiero es verla porque pintás tan bien con tanto realismo dice entonces yo quiero que vos lo tapés que hagas una dama y pongas un toldo ahí y dice para que nadie vea nada y vos pintes y después lo tapés con una con una sábana, así el día de la inauguración de la iglesia, tiramos la sábana y se ve el fresco y todo el pueblo puede ver la pintura realista y maravillosa que hacés vos que se va a decir que se va a decir que se va a decir que se va a pintar en la última cena arman un dice la panza del borracho toda la semana pintando el domingo llega la inauguración de la iglesia viene el cardenal el obispo caen todos el intendente del pueblo todas las grandes personalidades del pueblo y aledaños la iglesia de bote a bote estaban colgados de los santos para ver todo en la puerta había reventas de entrada en una puerta entonces viste llega el momento y el cura dice queridos hermanos dice hoy en la inauguración de esta iglesia hay un gran pintor en el pueblo Jorge López que es una maravilla de pintor porque pinta con un realismo terrible y yo quiero que todos ustedes aplaudan y observen la pintura y el fresco que ha hecho de la última cena Jorge López y los dos monaguillos y le tiran la sábana y estaba en la mesa botella de whisky botella de caña no viste todos los apóstoles acostados viste allí en el lópez de arriba y el cura dice ¡Jorge López! ¡Jorge López! ¡Jorge López! ¿Qué has hecho? ¡Insensato! y el lópez se perdió el parecito anoche cuando me fui estaban todos bárbaros ¿eh? el papá dice papá ¿sale mucho casarse? dice no sé hijo pero yo todavía lo estoy pagando el mismo nene dice hola dice nene ¿está tu papá? no, no está mi papá ¿está tu mamá? no, no está mi mamá ¿no hay nadie en casa? dice está mi hermano dice anda a buscarlo que estoy llamando de Italia apurate bueno ahora voy se va 10 minutos el otro está muerto en Italia porque era muy importante la cosa de vuelve el nene dice señor no lo puedo sacar de la cuna tenés cuidado en este baile porque siempre viene pistola veloz dice ¿quién? dice pistola veloz dice ¿quién es? ah no sabes lo que es es terrible se saca a bailar y en medio del baile tenés cuidado en este baile porque siempre no lo puedo sacar de la cuna tenés cuidado en este baile porque siempre viene pistola veloz dice ¿quién? dice pistola veloz dice ¿quién es? ah no sabes lo que es es terrible se saca a bailar y en medio del baile se ensarta como churrasco croto y no te das cuenta lo que es terrible el tipo tiene una velocidad que cuando vos menos te dice cuenta ya estás ahí estás adentro y no te das cuenta dice no seguro si yo me das cuenta yo voy a saber que lo agarro al tipo conmigo no va a poder dice allá está te está mirando te va a sacar a bailar dice bueno lo miro sacan a bailar y este tipo entra a bailar así y en un momento le dice perdón mi amor dice ¿podés abrirme un poquito las piernas? dice yo sé para qué querés que abra las piernas vos mira que le metes no no la quiero sacar dígame señor este colectivo ¿me lleva al cementerio? le contesta el tipo y si se pone adelante es muy posible estoy caminando por la calle en una soga un nudo de horca acá así y en la punta de la soga llevaba una viga de un techo dice Paco ¿qué te pasó? mira hombre ni te cuento lo que me ha pasado dice ¿qué pasó? me quise suicidar ahorcándome se me vino abajo la viga casa y me mata dice precioso precioso el chico entonces es la fidea esta viste que se va y entra la madre dice ay que bonita dice ¿querés chupetito? no mamita querida no quiero entra el papito y dice ¿querés la mamadera? no papito querido no quiero entonces entra la tía y dice ay que lindo dice ¿a quién te le mato? papá a tu mamá a los dos los quiero igual tía entra la gorda y le dice ¿qué vas a hacer con ella grande? dieta para no ser gorda bolita como yo ¿por qué la estatua de la libertad es mujer? a ver porque necesitaba que te diera la cabeza hueca para hacerlo el mirador que te diera pasó ya en todo ¿sabes qué es esto? el tipo viste tenía una reunión por eso yo le aconsejo a los maridos que lleguen a la hora que tienen que llegar si no tienen sal conmigo que le lleguen antes entonces el tipo quedó antes viste claro quedó antes ¿no? y abrió la puerta con él y la otra que estaba encalutada en la cama con la de digo cenas te vi marido ¡sacás! ¡sacés! y venía ¡cáido! para y en la esquina del coso de la habitación le ponen la crema y le pira talco así le ponen la toalla y quedó como las estatuas y se te quitan y hasta que yo no te diga y si hasta que yo no te diga te muevas y entonces dice ¡nada! ¡uh! ¡qué momento! viste entonces entra el otro ¿sacés qué tal? se suspendió todo así que me vine para acá y se bajaba la cosa y se bajaba la cosa y se hubo ¿y esto? dice ¡ah! una estatua y se compró la estatua entonces hacía falta algo acá y dice los peres y se compraron una y yo dije ¡ay! que no sé qué y me compré otra está muy linda vos y al baño se va al baño viste el tipo que yo diga la ciudad ¿sacés? se va al baño se acuesta y la mirada va a la estatua y el tipo así y se acuesta y tapada la luz y medio con la luz que entraba por la ventana viste el tipo se veía y el tipo lo miraba así como a las 4 de la mañana el tipo se levanta va a la heladera hace un sanguícho de salame y quieto caza una gaseosa y se manda para la habitación cuando llega al lado de la estatua y el tipo se sienta al lado se toma un sanguícho y una gaseosa a mí me pasó lo mismo en la casa de los peres tuve tres días nadie me dio un carajo así las uñas esto lo digo las uñas creen en la renegarnación bueno pero va a llevar la nena al médico porque la nena dice mami 15 años la nena pero no a los 15 de la época nuestra teníamos comprando los lobos una de 15 era un animal una vez y la boca tiene un diente espectacular rojo piernas largas al suelo espectacular mariosa dice mamá vos sabés que me está creciendo la pancita y me siento como que me miran del costado mamá entonces me siento como que el progreso me miran del costado y me empieza y me empieza ya ya se fue ya se ya se ya me mamá ya se fue se hizo porque no quiere que lo tomen entonces este me siento como que me está creciendo esa pancita mamá dice me crece la pancita no sé qué pasa deben ser gases mamá dice puede ser vamos al médico lo llevo al médico y dice doctor usted sabe que la nena la nena me parece que tiene gases digo doctor dice bueno déjeme que la voy a investigar la voy a investigar la voy a revisar revisa al rato dice señora ya está dice sí doctor son gases dice sí señora sí son gases dice pero por cualquier cosita dentro de 5 meses prepárese para pasear el pedito por la plaza y dijo un preservativo por favor pero el farmacéutico era medio y dijo ¿qué tamaño? mostrame mostrame bueno pero si no hay nadie mostrame y el chico que va a canción le muestra a ver Rauli dame un 3 no un 4 dame un 3 un 6 un 8 Rauli un 8 Rauli 3 contra la pared contra la pared y le pone contra la pared y dice ahora vengo yo y entra el botón viste señores ¿se van a servir algo? si flaco trae champán y dice cerra la puerta y cuando yo te llame vení y dice ahora si esta es vos te pone contra la pared culito contra la pared yo vengo así y entra el botón señores acá le traigo champán cabrón ya como esperaba que yo te llame bueno dice por favor dígale a su señora que saque el culo del timbre y de repente entra un asaltante viste como hay inseguridad en la provincia de Buenos Aires y en el capital federal en todos lados entonces viste me entendí entra el pistolero con el rodón de la mano y agarra el primer como se llama parroquiano escucha bien parroquiano que estaba en el en el mostrador y lo caza el pelo y dice ven acá ven acá ven acá y después de las rodas ven ven sobregan ¿qué? 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 ¿cómo? ¿sorreggan ¿sorreggan? 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 ¡no! ¡sorreggan ¡no te mato! ¿qué? ¡sorreggan ¡no te mato! ¡no! ¡no! ¡por favor! entonces y lo demás la cosa y agarra el picurico ¿no? ¡no! 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 mientras toca el en el que coge carnavalito ¿sorreggan? ¿entendés? ¿entendés? y yo digo así y entonces está todo ¡ah! ¡oh! se entra a abandonar se entra a abandonar se entra a abandonar ¡ah! y entonces por favor apúntenme ¡por favor apúntenme! ¡que se entra en el restaurante que me gusta! ¡ah! 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 y entonces la primera luz hacia el chat la gente empieza a levantar se fijan ahí termina todo y agarra la puerta y los acomodores y se van a buscar a ver si ya tiene que ir a la cartera y de pronto viene el acomodador y digo así ¡ah! y... ¡oh! y está mirando y ve que así ocupando cuatro butacas un tipo apolizando totalmente mamado evidentemente ¿no? se le acerca los dos le decían ¡ah! en ese momento ¿no crees que le traigo un cafecito? y dice no ya boludo traemos una ampulaya que me acabo de caer del pulpo y una señora iba caminando ¿por qué? pesaba que pesaría aproximadamente 123 kilos en un metro sesenta bien voluminosa la tía ¿no? iba caminando ¿no? con los bolsitos ¿no? iba de ahí venía a hacer la sombra y con los bolsitos y por ahí el compañero ¿no? le dice ¡ah! le manda es porque era cantor ¡ah! y la vieja dice ¡Lunes! seguía la viejita y por ahí cambió un poco la posición del paladar y lo hizo más líric hizo marcel y por ahí sigue caminando y por ahí rucututucu veniendo el otro miércoles dice la viejita y se pone a mirar una vida así de que un tipo venía caminando de atrás venía así el tipo ¿no? venía la venía ¡ay señor! disculpenme dice pero una duda hace minutos que viene caminando atrás mira dice es el lunes señora jajajajaja todas las helitas todas las helitas todas las helitas encantadoras simpáticas y una dice la otra oye jajajajaja tú sabes que me ha llamado Jesús y me ha invitado a un picnic que vayamos a un picnic mañana y yo le dije que bueno que si quería que íbamos pero que yo no podía hacer nada con él porque estoy estoy dispuesta va jajajajaja y él me dijo bueno no le importa ven al picnic lo mismo que vamos a practicar el amor platónico ¿tú sabes que es el amor platónico? yo no se pero por la duda la va a hacer pudo si de junino obviamente ya tenemos que hacer la segunda función pero también estamos muy bien porque mañana estamos en civil coi civil coi coi no coi ah te hace un tantito coi 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 si estamos mañana en civil coi y es ya patria en la familia tengo yo le voy a contar es una anécdota de que pasaba hablando con todo eso ¿no? como un movilero también estaba cubriendo una nota acá y una pareja que recién se conocían en el auto un tipo como ese muchacho que lo encontraron en Palermo el tipo llega a Palermo y dice así con la piba y la piba está ahí pero no me dice tengo ganas de hacer tí pero no sabía mi amor se va ahí a los guisales se baja los pantalones se baja la chabamba y se hincha y el tipo es no aguanta más y te va a estar a la oscura así y le mete la mano por abajo y dice mi amor cambiaste el efecto y dice no cambié de gana y se baña no es que hay una relación que hay entre el cuento y la mujer cuando la mujer tiene 7 años uno la lleva a la cama y le cuenta el cuento cuando ya tiene 17 años aproximadamente le hace un cuento y dice la lleva a la cama ya cuando tiene 25 años la tiene en la cama y después te hace un cuento y claro cuando pasan las 37 dice aflojá con lo cuento y vamos a la cama no ella era mala esa mujer es mala para el matrimonio se volvió loco le decían paloma de convento porque se pasaba la vida cagando a las hermanas y después con la señora le discutía al marido y el marido ya estaba siempre ya estaba porrido y dice lavarse las cosas y después no es que no sirvió la posición chino con ese pelo y que se le quedó bastón una cosa que lo volvía a loco y al final ya no había hablado más poco a poco iba hablando cada vez menos 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 y la tipa se pasaba estando cualquier tipo no hablaba ni para comer ni para dormir ni para ir al baño y nada a la mañana ni saludaba entonces al final lo convence para llevarlo al medico y entonces es que el medico lo avanza todo que bueno esto señora no lo de su marido es un cuadro el síndrome lo llaman síndrome de otitis vesicular ¿qué? otitis vesicular es una asusta es grave no otitis vesicular o sea es la escucha no es barrera la escucha pero eso lo pasa por las pelotas provocando este hombre quiere pruebas vos querés pruebas no se parece que me lo hizo mmmm no se ve igual que en el verano también si espero que esta mejor que en el verano se van a echar a falta de huevo tu casa correo están clasificando las cartas y ven una carta que dice señora Reyes Mago ah y la abren y es de un chico que le pide a los Reyes que por favor le lleven 60 pesos porque tiene unas zapatillas lindísimas que ven en cambio y se quiere comprar esas zapatillas no quiere imaginar el fin no quiere imaginar el final entonces no quiere no 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 saben como hacer y le dicen que como es una colecta y dice pero eso junta nuevo entre eso y es junta para los temporados y juntan veinte entonces ponen un sobre con la dirección del remitente que tenía el chico y firmado a los Reyes Magos y se lo manda y a vuelta de correo reciben otra carta del 5 de 9 que dice, les agradezco muchísimo que me hayan mandado la plata y que se yo, el señor Reyes Magos pero por favor, los 40 magos que faltan no me lo manden por el correo porque algún crepino de dentro me afanó los 40 se encuentra y me dice ¿qué hace el Ojo Comana? haciendo experimentos ¿cómo experimentos? mirá, descubriste que el Ajo es afrodisíaco vuelve loca a las mujeres hacen lo que vos querés con el Ajo ¿en serio? ¿cómo descubriste eso? mirá, muy simple vos agarraste como una ensalada de Ajo con radiceta no radiceta con Ajo Ajo y una lagrimita de radiceta llegaba a tu casa y le decía a tu mujer dame un beso le siente de aliento y dice no, mejor te la chupo